Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestros encuentros digitales NUPTERS. El día de hoy estaremos cerrando nuestra trilogía de NUPTERS con el tema migración a la nube más allá del Assessment Cloud. Como saben, hemos tenido dos sesiones anteriores de este tema que ocurrieron el año pasado. Las personas que por alguna razón no hayan podido estar en esas dos sesiones anteriores, en el transcurso del evento y de la sesión estaremos poniéndoles los links que se encuentran en nuestro canal de YouTube para que la puedan visitar finalizado el evento. En el día de hoy nos acompaña Luis Morín. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola David, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Muy contento de estar aquí. Bueno, ahí vamos subiendo, se sigue subiendo gente. Dejo el auditorio para que te presentes, nos cuentes un poquito de tu experiencia con todo este tema de migración a la nube y empecemos a desarrollar el tema. Antes que nada, todos bienvenidos. Cualquier otra duda o cualquier pregunta estaremos dejando al final de la sesión unos 15 minuticos para responderles sus preguntas. Las pueden hacer a través del chat y nada, que sea una sesión muy provechosa para todos. Dale Luis. Pues muchas gracias David, buenos días a todos. Como menciona David, mi nombre es Luis Morín, soy un arquitecto empresarial dentro de Axity con especialidad en la industria de retail y he tenido la oportunidad de desarrollar dentro de Axity varias soluciones y diseñar varias soluciones para muchos de nuestros clientes alrededor del uso de la nube. Y entonces pues vamos a empezar. Donde tenemos rápidamente la agenda del día, voy a hacer un pequeño resumen de la parte uno y la y la parte dos para este vean de qué más o menos se trataron los los primeros dos webinars y como dice David, tengan la oportunidad de verlos en nuestros canal de de YouTube. Posteriormente, entrando un poco más a detalle del 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 de hoy, voy a hacer una pequeña comparativa entre lo que es el IAS contra el PAS, ¿no? O sea, así como menciona el el la invitación, cuál es la diferencia entre migrar a la nube y adoptar a la nube. Y entonces vamos a empezar a hablar de dónde está esa pequeña y sutil diferencia donde más allá de únicamente cambiar dónde están las máquinas, podemos verdaderamente aprovechar los beneficios que queda la nube. Y finalmente platicarles unos minutos de un framework que tenemos, unos frameworks que tenemos en Axity para lograr este objetivo de apoyarlos a todos ustedes, nuestros clientes y socios en estos objetivos de migrar a la nube, ¿no? Y entonces un poco de antecedentes de lo que platicamos en la primera sesión de cuál es la situación actual de muchos de ustedes, de muchos de ustedes, nuestros socios y clientes de su infraestructura on-premise, ¿no? Donde está la parte del data center, donde hay toda una colección de infraestructura, donde tradicionalmente las áreas de TI tienen grupos específicos que administran la parte de red, la parte de procesamiento, la parte de aplicaciones, networking, seguridad. Es todo un ecosistema de capacidades que muchos de ustedes tienen hoy dentro de sus organizaciones para cubrir las necesidades de la misma organización relacionado a su ecosistema de TI. Y está toda esta infraestructura central en los data centers on-premise, pues se conectan a múltiples localidades, centros de distribuciones, tiendas, almacenes, una conexión a un DRP. Entonces, es todo un ecosistema de infraestructura que a la hora que empezamos a evaluar cuál es el impacto o beneficio de mover a la nube, qué es lo que pasa. Y entonces, en nuestro primer seminario hablábamos que en el assessment tradicional, en el assessment tradicional, como pueden ver, marcado aquí en estos cuadritos de morados, muchos de los cuestionarios que tienen los proveedores de nube, ya sea Azure, AWS, GCP, IBM, se enfocan mucho a la parte de únicamente del procesamiento. Pero como pudimos ver en el slide anterior, hay muchos elementos adicionales que están alrededor de la operación de esa infraestructura, como son la parte de seguridad, perdón, la parte de networking, la parte de operación del data center y finalmente las aplicaciones. Entonces, ahí en el primer seminario hablábamos un poco de estos elementos, ¿no? En el segundo seminario tomamos de la parte, platiqué sobre la parte de operaciones. ¿Cómo al nivel de que una vez que empezamos a tomar la decisión o ustedes empiezan a tomar la decisión de emigrar a la nube, cuál es el impacto en la operación, ¿no? ¿Cuál es el impacto en seguridad? ¿Cómo podemos extender y replicar las reglas de seguridad que tenemos on-premise a la nube o extenderlas? ¿Por qué? Porque el mundo es híbrido, como mencionaba en el seminario 2, donde hay una coexistencia de la infraestructura on-premise con la infraestructura a la nube. Y entonces, ¿cómo hacemos que las áreas de seguridad, pues, tengan de forma consistente sus políticas de seguridad on-premise en la nube? ¿Cuál es el impacto en llegar a la nube? O sea, normalmente en las situaciones on-premise, muchos de ustedes tienen redes MPLS, algunos ya tienen SD-WAN, pero ¿cómo impacta esa conectividad WAN una vez que nos migramos a la nube? Y la diferencia de administrar una red física de data centers con switch cores y switches especializados para data centers, cuando nos llevamos a la nube y todo es virtual, todo lo debe al proveedor. Entonces, ¿cómo es el impacto en esa parte? Y finalmente en las operaciones de gestión de TI, como es el monitoreo, respaldo, sparcheo, ¿cuáles son los impactos en todas esas áreas y operaciones dentro de muchos de ustedes una vez que empiezan a migrar a la nube? Entonces, eso fue lo que vimos en el seminario 2. Ya platicaba en las conclusiones del seminario 2 que el mundo es un mundo híbrido, donde vamos a tener infraestructura on-premise, las localidades no van a desaparecer, vamos a tener una o múltiples nubes, ya cada vez es más común que me encuentro con socios y clientes como ustedes que tienen, por así convenir a los intereses de la organización, alguna infraestructura en AWS, en GCP, en la nube de IBM, y empiezan a adoptar servicios nativos de SaaS, de la nube como Vitex, como SuccessFactors, como Salesforce. Entonces, ya son servicios nube. Y entonces, la conclusión del segundo escenario era, pues, que el mundo es híbrido. El mundo actual es un mundo híbrido. Entonces, teniendo esto como resumen de los temas que vimos en el primero y segundo, que vamos a platicar, como mencionaba, de adoptar medios migrar, el PAS, el SaaS, la modernización de las aplicaciones para la nube, y nuestros frameworks que tenemos de A4 y A Cloud. Entonces, empecemos a entrar en materia del día de hoy, que pues vamos a hacer, me voy a enfocar en tratar de transmitir el mensaje como Axity, queremos decirle que no es necesario que llevar un lift and shift de ías a ías, es solo migrar, pero no es adoptar. Y entonces, ¿cómo los podemos apoyar en este proceso de adoptar a la nube? Entonces, ¿por migrar a qué me refiero? Pues, eso es simplemente lo que comúnmente se conoce en el mercado como un lift and shift. Lo único que estamos cambiando es que una máquina virtual que teníamos seguramente en un servidor físico, en una granja de VMware, que es lo más común, o de Hyper-V, la teníamos en un mundo físico, la exportamos y la montamos en una máquina, en una máquina virtual en Azure, en AWS, en GCP, pero al final es la misma máquina virtual, ¿no? Tiene la misma arquitectura aplicativa y solo cambió la ubicación de la máquina virtual, pero fuera de eso, no hay grandes impactos en la arquitectura. Versus adoptar la nube, que lo, como así lo vemos, es, requiere uno de arquitectar algunas aplicaciones para empezar a usar servicios PAS, servicios SAS, uso de APIs especializadas, de forma de maximizar los beneficios de la nube, disminuir los tiempos de time to market para cubrir las necesidades de las organizaciones, de forma de cumplir los objetivos estratégicos, ¿no? Y entonces, si vemos el lift and shift, como mencionaba en el slide anterior, pues lo único que está cambiando es que estamos eliminando la capa del servidor físico y el proveedor de nube cubre la capa del hipervisor, pero lo demás se mantiene igual. Y entonces se mantiene la administración, se mantiene de cierta forma el monitoreo, los respaldos, puede cambiar la herramienta de respaldos, pero se siguen haciendo los respaldos igual. Y hay impactos en el licenciamiento, no hay muchos de, dependiendo del vendor al que decidan migrarse, se puede reutilizar el licenciamiento on-premise o se tiene que hacer modificaciones en el, en el parte del, del, del licenciamiento y hay beneficios. O sea, no, 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 si hay beneficios para la organización de hacer un lift and shift, el aprovisionamiento, quitamos las restricciones de la granja física, ya no tener, ya la organización no tiene ese tema de, oye, ya no hay capacidad, ya no hay B-Course o ya no hay Cours físicos para instalar más máquinas virtuales, este, ya no hay memoria, ya no hay storage. Entonces, quitamos el lift and shift, uno de los grandes beneficios del lift and shift hacia, hacia la nube es el aprovisionamiento. O sea, ya no hay, quitamos esas restricciones, incrementamos la disponibilidad, ya hay la disponibilidad, este, base de muchos los, este, de, de muchos de los proveedores nube estándares, es, es, es muy accesible, muy, muy competitivo y el refresh tecnológico. Al momento de mover el lift and shift a un IaaS en la nube, periódicamente el proveedor nube va a ser el refresh de la infraestructura, de forma de tener infraestructura actualizada y conveniente. Entonces, sí hay beneficios del lift and shift, pero no es lo, no, no estamos sacando el potencial al máximo de habernos migrado o hacer uso de la nube, ¿no? Y entonces en la siguiente vamos a ver cuál es, qué es un PaaS. Y entonces muchos de ustedes seguramente han escuchado del IaaS y del PaaS y del SaaS, pero mientras que el IaaS es infraestructura como servicio, sigue siendo infraestructura. En el PaaS, que es un, es una plataforma como, como servicio, vemos que, eh, tanto, aquí estoy utilizando un ejemplo de Azure, pero, eh, Azure, GCP, AWS, IBM, todos manejan los servicios, más aquí es únicamente estoy dando el ejemplo de, de cómo define Microsoft, eh, lo que es, es un PaaS, eh, tiene la información documentada, los SDKs, pero muy importante, administra la plataforma y la seguridad, ¿no? Entonces, la, toda la administración de las capas operativas, esas capas que veíamos de infraestructura, el hipervisor, el sistema operativo y dependiendo del PaaS, capas superiores como base de datos, las administra el, este, el, el proveedor de, el proveedor de, de servicios nube. Y entonces, eh, vamos a ver en la siguiente slide, cuál es el análisis comparativo entre IaaS y PaaS. Pero luego tenemos otro conjunto de servicios de plataforma, eh, de PaaS especializados, ¿no? En, por ejemplo, aquí vamos a hablar de, de, perdón, estos son unos ejemplos de los, muchos servicios PaaS que dan en, en los proveedores, por ejemplo, en Azure, Azure tiene una parte de Web Apps, y es lo que, lo que voy a utilizar de ejemplo en la siguiente slide, donde reemplazamos lo que era un Apache, un Tomcat, este, un J-Boss en, en una infraestructura IaaS y lo, lo absorbe la administración del PaaS, trayendo grandes beneficios tanto en la parte de desarrollo como en la parte de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenemos que parchar un Tomcat, ya no tenemos que administrar un, un J-Boss y ya lo hace el mismo proveedor de PaaS. Otro, otro de los, de los, este, servicios más comunes en PaaS es el de los Kubernetes. Y aquí estoy utilizando el ejemplo de AWS, existe el mismo servicio en, tanto en Azure como en, 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 que es, eh, una, que es la administración como plataforma, como servicio de la capa de Kubernetes. Ajá. Entonces, en, 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 que, en EKS, de, de AWS y lo mismo con nosotros, por ejemplo, es, ¿cuál es el beneficio? Y este es muy importante, lo he visto en muchos, eh, clientes que hacen sus deployments de sus aplicaciones web, de sus aplicaciones móviles, que cuando lo tienen en IaaS, instalan a su servidor físico, instalan un, dos, tres contenedores, pero a medida que llega la estacionalidad, el buen fin, el Cyber Monday, el Cyber Friday, etcétera, etcétera. Este, pero, dejen cierro aquí, esta parte que no quité. El, el Cyber Monday, el Cyber Friday. Ay, se me fue la, se me fue la imagen. Perdón. El Cyber Monday y el Cyber Friday. La infraestructura de, 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 de Kubernetes que teníamos de forma física. Ajá. Se empieza a saturar. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega esta estacionalidad y tenemos el doble, el triple de sesiones y peticiones? Pues, cuando tenemos en IaaS, estamos restringidos todavía en IaaS a únicamente la infraestructura que tiene, eh, físicamente ese contenedor, ¿no? Y entonces, cuando lo migramos a un PAS, como es EKS o AKS en Azure o, o de GCP, podemos, de forma dinámica, asignar más o menos nodos de contenedores, de forma de hacer dinámica y flexible la demanda con el beneficio del balanceo, la seguridad, la excesión. Y entonces, en estos escenarios, donde tenemos volúmenes variables, operaciones estacionales a lo largo del año, que el tener servicios como plataforma da grandes beneficios a la organización de poder garantizar a los usuarios finales, a los usuarios de negocio, que la aplicación que atiende hacia los consumidores va a ser, va a estar disponible. Otro ejemplo de plataforma como servicio muy común son los de base de datos. Aquí pongo el ejemplo de, de GCP para, para SQL. Y entonces, de la misma forma como anteriormente con el, con el Tomcat, con el contenedor de, de Kubernetes, aquí la administración del software de MySQL, de Postgres, de SQL Server, la genera nuevamente, la administra la nube, de forma de que la organización, el área de TI, se, se enfoque en lo que es más relevante que es en la aplicación y en lo, en el objetivo de negocio, y no tanto en andar parchando seguridad del MySQL, este, administrando parches de SQL Server, upgrades de eso, todo eso ya lo administra el PAS. Entonces, el PAS tiene muchos beneficios cuando lo, lo vemos así de esa forma, ¿no? Pero también me he encontrado con, con muchas interacciones con ustedes, amigos y socios, de que es muy común caer en la tentación de a nivel de, de costo, comparar el costo del IaaS contra el costo del PAS, y obviamente el costo del PAS es más, es más alto. ¿Por qué? Porque se puede ver que hay temas que ya está absorbiendo el, el proveedor de nube. Entonces, sí, PAS es más caro. Pero a la hora que hacemos un análisis de TCO, debemos ver que cuando tenemos una infraestructura en IaaS, pues hay que agregar el licenciamiento del sistema operativo, el antivirus, la administración del artivirus, el parcheo del sistema operativo, el monitoreo del sistema, del sistema operativo, del hipervisor, del, del application server o del, o del engine que estamos utilizando sobre ese IaaS, versus el costo del PAS, que como costo es mayor, pero la administración es mucho más delgada. ¿Esto qué le permite a ustedes, nuestros clientes y socios? Los clientes y socios permiten reubicar recursos muy valiosos de la organización, de hacer funciones muy básicas, a funciones más representativas de mayor valor dentro de la organización. Entonces, sí, el PAS es más caro, pero da mayores beneficios, puede generar reducciones de costos operativos, de costos de licenciamiento, y permite reubicar recursos valiosos de la organización a funciones de, de mayor valor, ¿no? Y entonces, aquí es muy importante, y yo trato de enfocarle mucho a nuestros clientes, cuando tengo la oportunidad de trabajar con ellos en este tipo de assessment y de ejercicios, de platicar de que estos análisis de entre IaaS versus PAS se tiene a nivel, a ser a nivel de TCO, no únicamente a cuánto me, me es la cotización de IaaS, de, del proveedor de nube, de IaaS, y cuánto me cotiza en PAS el proveedor de nube, es identificar cuáles son los costos indirectos de operación del IaaS versus el costo de operación que puedo tener si implemento un PAS, ¿no? Aquí, así mencionaba, los servicios básicos de Kubernetes, de App Servers, de SQL, pero también los proveedores de nube tienen otra categoría de servicios PAS que maximizan el time to market de funciones de negocio, y aquí voy a poner dos ejemplos de Amazon. Amazon Personalize es un servicio PAS, es un servicio nube que provee AWS, donde tiene una colección de APIs, de Machine Learning, que permite en la industria de retail y de productos de consumo, generar recomendaciones de producto, de forma de que exponer a los consumidores en su app móvil, en su sitio web, productos recomendados en base a su comportamiento histórico de consumo, ¿no? ¿Esto qué beneficio trae? En lugar de tener o incurrir la organización de forma interna, en desarrollar algoritmos de Machine Learning o construir analítica avanzada y construirlos de cero, este tipo de APIs como Personalize permite quitar o reducir esa curva de arranque al principio porque ya está facilitando este tipo de servicios, y entonces el time to market se reduce, la precisión de las recomendaciones se incrementa y permite dar soluciones de alto valor a la organización, ¿no? Este es un ejemplo. Otro que uso para este tipo de ejemplos es este de Amazon Connect, que es para chatbots y demás, que es muy similar. Está, procesa junto con Amazon Lex, lengua que natural, y entonces en lugar de construir un bot de cero, ya tiene toda una serie de componentes de call center o de contact center, de contact center en virtual, que permite implementar bots integrados con infraestructura de atención a clientes, con procesamiento natural, y ya viene desarrollado. No hay que desarrollar de cero ni la interpretación del lenguaje natural, ni todo el manejo de las sesiones. Entonces, así como estos hay una gran cantidad de servicios avanzados en machine learning, en analítica avanzada, en bots, en una gran, en Kubernetes, perdón, en Kubernetes, en Bitcoins, no en Bitcoins, se me olvidaba, en blockchain, perdón, en blockchain, que entonces permiten resolver problemáticas de negocio y no partir de cero. Los invito a que exploren esta gran, hay muchas APIs que proveen los problemas de nubes, que muchas de las organizaciones no están conscientes. Nosotros con mucho gusto los podemos ayudar en esa exploración para maximizar y reducir el TCO y el time to market de implementar soluciones avanzadas basadas en nube, ¿no? Y el siguiente concepto, el último concepto, es el del SaaS, ¿no? Donde el SaaS es un tipo de servicio donde, de forma de cloud computing, donde un proveedor da no solo un componente, como hablé de esto del recommend o de los chatbots, sino ya es una solución de negocio que el consumidor, la organización, consume, utiliza bajo consumo. Donde, bueno, de los más comunes, pues el Office 365, ¿no? Digamos que ya el 365 es el mejor ejemplo comercial de un software as a service. Pero ya a niveles de productividad de negocio, pues está Salesforce, SuccessFactor, Magento Cloud, Oracle NetSuite, Vitex. Entonces ya son una gran cantidad de servicios, ya de plataforma de software, para resolver necesidades específicas de negocio de muchos de ustedes, ¿no? Entonces ya una vez que hemos recorrido estas tres, ya hablamos en, 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 muy poco al principio, pero en semanas anteriores de la parte de IAS, hablé ya un poco del PAS, del SaaS. En la siguiente slide lo que les quiero mencionar es cómo dentro de Axit los podemos ayudar a maximizar la adopción de la nube y ver cómo en una solución de negocio, que en este caso era una app móvil que desarrollamos para, para un cliente de la industria de retail, donde combinamos todos los tipos de servicios que maximiza, que utiliza, provee la nube de forma de dar beneficios de negocio a la organización. En este caso era un cliente, como les mencioné, en la industria de retail, que necesitaba deployar, como si recuerdan, aquí está Vitex, muchos de ustedes conocen Vitex, que es una plataforma de e-commerce, pero Vitex no tiene una app móvil, ¿no? Tiene la parte web, pero no tiene una app móvil, entonces el cliente dice, oye, necesito desarrollar app móviles que complementen la parte web de Vitex, ¿no? Bien, entonces Vitex es un SaaS, tiene APIs para integrar y explotar su engine, y entonces que desarrollamos una solución arquitectónica de forma de complementar y distribuir todo lo que necesita a un app móvil de retail, donde utilizamos componentes del SaaS de Vitex, componentes de IaaS, no todo tiene, hay cosas que es muy económico, muy, muy bueno sale en IaaS, como un file storage, y teníamos componentes PaaS, donde teníamos la instalación de todos los microservicios que necesitaban para habilitar una app móvil, ¿no? Y entonces este es un excelente ejemplo de cómo podemos nosotros, como Axity y ustedes, como clientes de nuestra organización, de nuestros clientes, maximizar los beneficios de la nube utilizando el servicio de nube que más conviene. Hay casos donde conviene usar un SaaS, hay casos donde conviene usar un PaaS, hay casos donde lo más óptimo en costo-beneficio es un IaaS, como podemos mostrar en este slide, ¿no? Y entonces este es un ejemplo de cómo apoyamos a clientes como muchos de ustedes en maximizar el uso de la nube, esa adopción de la nube, ¿no? Y entonces en Axity, ¿qué servicios ofrecemos para apoyarlos a ustedes en esta adopción de la nube? El primero es nuestro servicio, le llamamos el A-Cloud, el Axity Cloud Journey, donde es una metodología, donde planeamos, ayudamos la parte, migramos y operamos las funciones de la nube, donde en este foco de adoptar la nube, me centraría, ya hablé en los seminarios 1 y 2 de esta parte primaria de planear, de la sesma en per se, pero aquí nos enfocamos más en la parte de cómo puedo maximizar el uso de la nube y es por medio de identificar cuál es la mejor arquitectura, como mencionaba, mostraba en la slide anterior, para hacer el beneficio, sacar los mejores beneficios de la nube para los objetivos de negocio. ¿Qué tengo que modernizar si estoy llevando una aplicación de on-premise a la nube? ¿Qué tengo que modernizar para a lo mejor cambiar la base de datos de IaaS a PaaS? ¿Qué tengo que hacer para modernizar mi aplicación o que sea flexible y pueda tener balanceo y redundancia por medio de un PaaS de Kubernetes? Y entonces en nuestro framework del AXITY Cloud ya una vez que hacemos la etapa de planeación y estamos en la parte de migración, que identificamos, oye, si hay que re-arquitectar, si hay que modernizar la aplicación, pasamos a utilizar otro framework de AXITY que le llamamos el A4, que es la Administración de Arquitectura Ágiles de Aplicaciones, donde una vez que hemos determinado que hay que modernizar la aplicación y hay que alinear los recursos de las aplicaciones para maximizar los usos de la nube, podemos identificar cuáles son las diferentes técnicas. En AXITY tenemos identificadas varias técnicas para modernizar o actualizar o desarrollar una aplicación nueva. Identificamos cuál es el método o el procedimiento más adecuado para cubrir las necesidades de ustedes, nuestros clientes, de forma de lograr los objetivos de negocio. Y entonces, aquí, de forma gráfica, lo que quiero mostrarles es cuando nosotros utilizamos nuestras prácticas de A Cloud Journey y el AXITY y Boca en operaciones con nuestros métodos de modernización de aplicaciones, podemos llegar a apoyarlos a ustedes, nuestros clientes, en esa adopción de la nube de lograr este tipo de soluciones que maximicen los beneficios de la organización en usar el componente nube que más se adecua para sus necesidades. Y entonces, para empezar a pasar a las preguntas y respuestas, ¿cuáles son las conclusiones que quiero que se lleven? Pues existen muchas necesidades que se pueden cobrar con la nube, desde necesidades muy básicas como es un respaldo en la nube de archivos de PCs, hasta soluciones muy complejas como los ejemplos que les decía de Personalize o de los chatbots de AWS o los servicios SaaS. Entonces, hay una gran gama y variedad de servicios que seguramente hay un servicio en la nube que es adecuado para sus necesidades. El cloud, no todo el cloud es igual, hay IaaS, hay PaaS, hay que entender cuáles son los pros y contras, los beneficios de cada uno y cuál es el más adecuado para cada escenario y necesidad de negocio que tienen. El mundo es multinube, en la sesión anterior les decía y como mencionaba hace rato, cada vez hay más de ustedes, tienen una parte en Azure, una parte en AWS, otro en GCP, otros en IBM, ahora ya está la nube de Huawei también y entonces vamos a utilizar los componentes de la nube y del proveedor de nube que más se adecue a nuestras necesidades y cubra las necesidades de la organización y entonces no hay que casar, no son como guerras filosofales de o soy Azure o soy GCP o no, es utilizar del proveedor de nube lo que más nos conviene a las organizaciones, ¿no? Para eso mismo de esta, al tener una gran variedad de opciones y escenarios es más complejo por un lado, por un lado minimizamos y hacemos más sencillo la operación, digamos así, la operación ongoing, pero la arquitectura, el diseño, el governance es más complejo, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros los podemos apoyar en crear esos governance, esos elementos de gobierno para maximizar los beneficios de la nube. Y finalmente, véanlo como una visión en tu ente de TCO. No, no los invito, los exhorto verdaderamente a que no únicamente lo vean con la cotización de, oye, es que este servidor en días me cuesta cinco pesos, pero en paz me cuesta siete y entonces agarro ellas, pero no, o sea, hay que ver todos los costos indirectos y de operación alrededor a nivel de TCO para ver realmente qué es lo que más le conviene a la organización. Los escenarios de estacionalidad, cada vez estoy más convencido que en la industria de retail, de productos de consumo, en banca, que tienen periodos estacionales, que tienen demanda dinámica por parte de sus consumidores para el uso de los recursos de las aplicaciones y de sus sitios móviles, paz es una excelente solución para esos escenarios y con IaaS no quitas las restricciones del on-premise. Entonces, si hay muchos escenarios, hay otros escenarios que IaaS es la solución como cuando corres Apple en la nube, IaaS es el name of the game cuando corremos Apple en la nube, ¿no? Entonces, los exhortan a esa visión en tu end, no únicamente al costo de proveedor-proveedor, sino una visión integral, operación, licenciamiento, infraestructura, refresh, todo lo que necesita la organización, ¿no? Y entonces, reforzando nuestro mensaje de que nuestro propósito como AXITY es apoyar a ustedes a que transformamos tecnologías de información en valor para ustedes. Esa es nuestra razón de ser, por lo cual estamos aquí compartiendo esta información con ustedes. ¿Cuál es nuestra receta secreta como AXITY? Que contamos con el talento humano de más de 2,500 colaboradores en áreas como aplicaciones, operaciones de TI, conectividad, data center, de forma que les podemos dar, apoyar, en darles una visión end-to-end de todo lo que se necesita para este tipo de iniciativas y buscamos transformar y dar, cumplir nuestra promesa de valor, de dar valor a las organizaciones por medio de utilizar la transformación tecnológica para su beneficio, hacerlo de forma ágil, maximizando la convergencia de la nube, las telecomunicaciones, el quantum computing. Todas las tecnologías que están convergiendo actualmente y simplificar la vida a las áreas de TI y al negocio en su maximización del uso de la tecnología. Y entonces, para resumir, en el webinar 1 vi la parte de seguridad y redes, en el webinar 2 hablé sobre la parte de operaciones y administración y en este seminario 3 la parte de la nube. Entonces, los exhorto a si no han visto los primeros dos, vean las grabaciones o escríbanle a David si hay que volverlos a dar alguno con mucho gusto, pero espero que toda esta información haya sido de su interés. ¿No? David, te regreso el control. Listo, don Luis, muchas gracias. Tenemos un comentario, no sé si esto era una pregunta, nos decía, en una red híbrida la inversión se enfoca más a comunicación para mejorar la experiencia de usuarios. No, no es una pregunta, sino como un comentario. En una red híbrida la inversión en telecomunicaciones es primordial para hacer funcionar un escenario híbrido con un cliente que le dimos un asesmen hace como un año, vimos que reemplazar o complementar la red de MPLS para conectar la nube es primordial para maximizar el beneficio, ¿no? Si está correcto el comentario, la inversión en telecomunicaciones que eso platiqué en el seminario uno, la parte de la estrategia de red de WAN es primordial para el éxito de estas iniciativas. Perfecto, don Luis. damos dos minuticos a que las personas no sé si tienen alguna otra pregunta o alguna duda que nos quieran poner dentro del chat lo hagan. Mientras tanto les voy a ir compartiendo como les comenté al principio de la sesión las sesiones de la primera los links de la primera sesión de cada uno de nuestros webinars de el asesmen hacia la nube. Entonces, aquí los estoy compartiendo. Además de eso, si tienen alguna duda, alguna pregunta que están ubicados en la Ciudad de México al correo. Ah, bueno, dos segunditos. Aquí nos llega otra pregunta. ¿Cuál es la postura de seguridad que se debe adoptar en paz? La postura de seguridad te voy a platicar de dos puntos. En paz el enfoque en la nube es la seguridad en el perímetro de la nube. Déjame, voy a regresar al diagrama. Déjame ver si me regreso a mi diagrama y es más rápido. Cuando tenemos un paz, por ejemplo, voy a utilizar este diagrama donde tenemos tanto el SAS como el IAS como el PAS. Tenemos la seguridad perimetral es importantísima. Hay muchos clientes que no ponen seguridad perimetral. En la nube necesita seguridad perimetral, no solo es un tema de long-premise. Normalmente, nosotros le recomendamos a los clientes tener tanto un WAF cuando aplica como seguridad para tener este DDoS, protección de DDoS y si hay elementos de seguridad específicos para los que ofrecen los proveedores de nube para evitar ataques, principalmente ataques maliciosos en los servicios PAS, ¿no? Entonces, si hay algunos elementos de seguridad en PAS que aplican y son tanto en la parte perimetral como en específico para temas de ataques maliciosos, ¿no? Entonces, si es primordial, no porque sea PAS se elimina de seguridad. Les voy a decir transparente, con el PAS disminuimos los temas de operación, administración, parcheo, monitoreo, saturación de recursos, de esas partes el PAS cubre. La parte de seguridad no se debe de obviar. Es un must no pasar por alto el uso de prácticas de seguridad en PAS. Hay otra pregunta, don Luis. Si decides llevar tus aplicaciones a PAS, ¿cómo asegurar el monitoreo? ¿Es algo que tienes que implementar o es un servicio que PAS te da? El PAS cambia el tipo de monitoreo. Normalmente, cuando tenemos una infraestructura en IaaS, es muy común que instalamos un agente, un Agios, un BMC en las diferentes capas del stack, ya sea a nivel de base de datos, a nivel de infraestructura, sistema operativo, el App Server, el Tomcat, el Apache, cuando movemos el PAS, ese monitoreo lo toma el proveedor PAS, puede ser el caso de Azure, pero tanto GCP como AWS tienen un servicio. Hay un servicio en Azure que se llama Azure Monitor, donde el servicio PAS regresa a todos los eventos de monitoreo ya consolidados, ya no regresa a nivel PAS, ya no a nivel capa de infraestructura de sistema operativo, sino a nivel del PAS, pero tiene igual el monitoreo y nos está diciendo, es muy común, por ejemplo, en este ejemplo que mencionaba de la temporada alta como un Cyber Friday o Cyber Monday, donde el monitor del PAS, por ejemplo, de Kubernetes, indica que está pasando el threshold de saturación del PAS y recomienda, si lo tenemos en automático, ese monitoreo automático genera un nodo nuevo de Kubernetes de forma de balancear la carga, ¿no? entonces, sí, el monitoreo existe en PAS, es un poco diferente, los eventos a monitorear son diferentes, pero sí se implementa el monitoreo, por eso, a nivel de capas más superiores, ya en el PAS ya no vamos a ver monitoreo a nivel de infraestructura, sistema operativo, vamos a ver ya monitoreo de eventos a nivel del PAS que estemos utilizando, si es de Kubernetes, si es de base de datos, vamos a empezar a monitorear eventos correspondientes a esa capa. Listo. ¿Cómo desarrollar las competencias cloud en mi equipo de trabajo? Uf, este, yo les diría que todos los proveedores tienen dos, dos tracks de, de, de capacitación en la nube, un técnico que más, más a la capa de infraestructura o de administración de la plataforma y otra parte de certificación son los tracks de desarrollo, ¿no? donde ya nos enseñan a desarrollar los grupos de desarrollo, cómo maximizar el uso de estas APIs, del balance automático, todas esas, esas partes, ¿no? Entonces, hay dos, dos tracks muy claros, uno de infraestructura y operaciones y uno de aplicaciones. Hay muchos seminarios en algunos, muchos casos gratis por parte de, de los proveedores de nube para empezar a hacer cursos básicos, no te, no te, no te regalan la certificación, o bien, porque es parte de su negocio, pero sí dan muchos accesos a, a cursos, ¿no? de, de este, de adoptar, Entonces, contestando, identifica cuáles son el grupo por el que quieres empezar, ¿no? Normalmente, escogen un grupo piloto en, en operaciones para conocer cómo se administra la nube y otro grupo en los desarrolladores, ¿no? Y entonces, hay esos dos, dos grupos de cómo ir empezando a adoptar este, y estar conociendo los servicios nube. Primero, conozcan, conozcan que, identifiquen la necesidad de negocio que tienen actualmente en on-premise y vean cuál es el símil en cloud y enfóquense en esa parte, ¿no? Luis, devolviéndonos un poquito a la primera, a la pregunta anterior, nos dicen, pero toda esta mezcla de soluciones no se vuelve a la seguridad o no vuelve a la seguridad una torre de Babel? ¿No? No, 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 no. Este, bueno, ok, ok, déjame, me regreso. Me voy a escuchar, ¿no? O sea, cuando tenemos el escenario de la seguridad on-premise contra la seguridad en la nube, más que una torre de Babel, es un esquema de cómo replicamos las políticas. Entonces, en el seminario uno mencionaba, por ejemplo, que hay algunas herramientas, por ejemplo, de nuestros socios de Cisco que permiten extender las reglas de seguridad de la parte on-premise a la nube. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la seguridad aquí, la seguridad que se pone aquí a nivel de firewalls, lo que son reglas de acceso a nivel macadres, bilanes y demás, todo eso se configura dentro del proveedor nube. Si es una, si la filosofía y la regla, la política es la misma, lo que te va a cambiar es en qué consola la configuras. Por ejemplo, las temas de bilanes, la tema de reglas de acceso, en el caso de Azure, se hacen en la consola de Azure, se configuran las bilanes, se configuran las reglas de acceso, los privilegios, se implementan los paths de firewall. Entonces, más que una torre de Babel es tu misma política que tienes en on-premise, la puedes llevar a la nube, donde se hace un poco más complejo es que si tienes un escenario híbrido fuerte de on-premise es que tienes que replicar la política en dos consolas. Pero no te diría que es una torre de Babel, más bien requiere más disciplina y aplicarlas en la consola correspondiente. Pero puedes llevarte las mismas políticas de seguridad que tienes. Listo, Luis, creo que ahora sí no hay más preguntas por ahora. A todas las personas que nos están preguntando sobre dónde pueden revisar la sesión número uno y la sesión número dos, les dejamos en el chat los links para que las puedan revisar. Ya nos llega otra pregunta. Un ejemplo, un cliente requiere una cotización de unas máquinas virtuales en una nube privada. ¿Con quién se puede acercar uno? Ay, perdón, escuché bien, David, ¿el cliente requiere cotizar qué? Un cliente requiere una cotización de unas máquinas virtuales en una nube privada. ¿Con quién se puede acercar uno? De Axity, creo que ahí le faltó la última slide, ¿no, Gaitán? ¿Con quién a quién buscamos en cada país, ¿no? Si quieres, volvamos a ese slide, don Luis, un segundito, para decirles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que si tienen alguna duda y si quieren poner en contacto con nosotros y si están ubicados en México, el correo al que deben escribirnos es jimena.yorquera arroba axity.com ya se los estoy mentira, jimena, ya les digo dos segunditos que me confundí, jimena.garza arroba axity.com en México, si están en Colombia y están interesados en el, en ponerse en contacto con nosotros, lady.puerto arroba axity.com y si están en Chile, que era la parte que me había confundido, el correo es nicole.yorquera arroba axity.com les repito a todos, en México, jimena.garza arroba axity.com en Colombia, lady.puerto arroba axity.com y en Chile, nicole.yorquera arroba axity.com de todas formas, esta sesión está siendo grabada y les estará llegando a ustedes en los próximos 24 horas aproximadamente para que la tengan y la puedan compartir con todas las personas y obviamente a través de nuestros canales digitales también se pueden poner en contacto con nosotros. Esperamos que haya sido una sesión muy interesante para todos. A Luis le agradecemos por la información y esperamos verlos en una próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buena tarde. Que estén muy bien.